Hola gente, ¿buenos? Miren que pesada me veo el día de ahora con Guarizama Aquí llevo un suéter Llevo ahí unas pupusitas para desayunar porque está bien temprano Miren que voy a recordar viejos tiempos Quiero hacerlo, quiero grabarles este video Lo quiero hacer, quiero vivir esa adrenalina Voy a ir a desgranar maicillo Fíjense de que yo siempre he querido ir a hacer un video declarando maicillo o maíz No sé, eso me trae bonitos recuerdos, pero me recuerdo de mi infancia, ¿verdad? Porque yo trabajé mucho haciendo este tipo de trabajo Declarando maíz y maicillo Incluso, no sé si bien, yo creo que ya les comenté que Trabajando de eso fue cuando me di esta herida en la cara Cuando yo tuve un accidente Ya les conté, pero al rato les voy a volver a contar bien Les voy a explicar bien todo el detalle Cómo fue que yo tuve un accidente Andaba haciendo este tipo de trabajo Y me pegué esta herida en la cara, ¿verdad? Ahí fue donde yo quedé con esta herida en la cara Pero es lo único malo que me pasó, ¿verdad? Pero déjenme decirle que a mí me trae bonitos recuerdos Siento bien bonito hacer esto Entonces tengo años de no hacerlo Entonces ahorita lo que yo voy a hacer Voy temprano Voy a ir a cortarme un gancho Porque uno hace un gancho, ¿verdad? Se ocupa un gancho para jalar el maicillo Miren, se hace un gancho Y el gancho se hace así Se sarta en el puño de maicillo Y se jala el maicillo así Porque si uno lo hace con los dedos Se meten las estillas acá, miren En las uñas En esto de acá Yo me acuerdo que cuando el gancho se me quebraba A veces a media parva de maicillo Ay, no me metí unos grandes estacones Yo entonces por eso necesito ir a hacer un gancho Que ustedes lo van a ver Qué tipo de gancho es que yo voy a hacer Para ocuparlo Y sembrarlo Pero miren, gente Ese sacate Ese, no, pero ese sacate Ese Ese aguate Pica Pica Como no tienen unidad Entonces por eso aquí llevo, miren Aquí llevo agüita Llevo suéter Para edificarme bien No, pero usted como usted no va a grabar Usted solo va a grabar No se va a matar No se va a aflir A la camarota aflir Así que gente Vamos a ir a hacer Ese trabajito Y usted se va a quedar del inverso Aquí viene siguiendo melenano Miren Vamos, se corta bien La tía Avis lo va a cuidar Le va a dar comidita Oye ¿Me ayudó? Te quiero Vaya de frente Te quiero Así que aquí vamos ya, gente A trabajar A trabajar en el monte Como a mí me gusta Uy, qué chivo Miren qué emoción siento No me lo pueden creer Pero siento una gran emoción De saber que Ay, que voy a ir a trabajar Y recordar esos tiempos tan bonitos Porque déjenme decirle Que para mí el trabajar Siempre ha sido algo bonito Algo emocionante Cuando uno amanece Miren, no les voy a negar Que en algún tiempo Me fundía, ¿verdad? Porque no soy de palo Ay, ay, ya me voy a somatar No soy de palo Pero La mayoría de veces Cuando yo despertaba Buena mañana Con aquella gran emoción A bañarme A veces A veces me bañaba A veces no A bañarme Y Este, alistarme Para irme Y mi mamá Los hacía pupusitas de frijolitos Ah, los pupusitas de frijolitos Y a veces Le echaba este Loroco Montez El Loroco que yo les he dicho Que hay allá En mi casa, ¿verdad? Loroco Montez Ese les Les picaba a ella Los frijolitos Ni queso Porque no gustaban Paquesitos Pero vieran Qué ricas las pupusitas En el monte Una hambre riquísima Entonces No sé Me llena de emoción Esto que voy a hacer ahorita De recordar mis tiempos Donde trabajaba Duro, gente Porque Miren, andar Tipo Una Tres de la tarde En el campo Unos soles Que uno siente Que Que va a prender El cuerpo, ¿verdad? Por eso es que yo me molesté Un poco la cara Porque me ha soleado demasiado Pero Gracias a Dios, gente Sobrevivimos Salimos adelante Toda la familia Y aquí estamos Porque aquí nos Puso la vida Dijo la canción Así que aquí estamos Y yo voy contenta Feliz Ya voy a ir a buscar El ganchito Y se lo voy a mostrar Solo buscando ganchos Pasábamos en esa época Nosotros con todo ¿Verdad? Porque Con la niña santos Todos los vecinos Que íbamos a trabajar Andábamos en los montes Buscando los ganchos Que ocupábamos Haciendo ganchitos Porque el ganchito Se hace Y nosotros los pelábamos Para que fuera Más fácil trabajar Pero cuando el gancho Se nos quebraba Era lo amargo, gente Ay, ahí se nos tocaba Pesado Así que, gente Ahorita Vamos a trabajar Vamos a ver Si encuentro el gancho Y se los voy a mostrar Para que ustedes vean Y sepan que Voy feliz Ya no quepo En esas horquetas Miren, gente Ya no quepo Miren, miren Miren Trabadita, ves Trabadita, trabadita Ay, ay Que trabaja Miren Ya no quepo Estoy gorda Miren, gente Que me voy a hacer Un ejercicio Fíjense que voy temprano Y me voy a hacer Un video De hacer Un ejercicio Porque La verdad Que si lo necesito Les cuento Que, quiero ver Hace unos días Estaba enferma No me daba hambre Y todo lo que comía Me daba asco Una cara de vomitar Horrible Miren que feo Solo de A veces me comía Un pan con café Y me daba asco Y le digo yo A A mi prima A la Sonia Y vos le digo yo Fíjate Le digo yo Que Que todo lo que como Me da asco Me dan ganas de vomitar Y feo Y me dice Estás embarazada No jodas Le digo yo Porque yo no tengo No tengo macho ¿Verdad? Entonces Yo no tengo a nadie Pues le digo yo Si me hubiera pegado Mi deslizón Mi resbalón Por ahí Le digo yo Yo dijera sí Pero no No me he pegado Ni un resbalón Ni deslizón Ni nada Le digo yo Entonces me dice ella Pero que raro Que te dé asco Porque solo conmigo Y me hice exámenes Tenía parásitos Entonces Me los saqué Los parásitos Me tomé la medicina Pero miren Después de que me he tomado La medicina Para los parásitos No hombre Parezco termita Que hambre La que me da Hoy si como demasiado Ay no Y estoy preocupada Porque Si como Y no hago ejercicio O sea La gordita Somos lindas ¿Verdad? Pues somos lindas Pero El problema Está que le afecta a uno Porque para todos Se cansa uno Miren ya vengo cansada Y no he hecho nada No he empezado a trabajar Y ya voy cansada La camarógrafa Viene y va engorrada La camarógrafa La llevamos engorradita Ahí Nuestra linda amiga Nos mandó esa gorrita En la caja Y ya me dijo Que quería una Ahí la lleva Nos mandaron dos iguales De el mismo color Así que vamos a andar De gemelas Uy Ahí viene un chucho Chucho no lo va a dejar Morder Ahí viene una manada De perros Gente Pero no Solo a visitarnos Vienen Ya van a ver Ya van a ver Laica Benite Que te van a ver guiar Venite laica 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 va con nosotros Mira Laica Benite Pero como es hembra Tal vez no la cachimbeyan Porque cuando son varones Es que no los quieren Otros chuchos Pero esta Es hembra Bien que si Allá la están Hasta un pilbuenda Pero ese pilbuen mancito Ese no es bravo Venga ese laica Pero salieron corriendo Mira donde veníamos Nosotros todos los chuchitos Ay Metí mi mano Metí mi gran mano De cangrejo de río Mira gente Ando chácara Miren Esas chácaras Significan que yo si trabajo Para los que dicen Que yo no trabajo Que solo pidiendo Ando Que solo meto la mano Meto la mano Porque me dan Gente Si me regalan algo Miren A usted Si llega alguien Y le dice Jenny ahí le mande esto Usted le va a decir No No gracias Yo no acepto regalos Yo creo que no verdad Cuando alguien nos regala algo Pues uno se siente contento Y emocionado Y feliz Pues que hay personas Que le tienen cariño a uno Y le regalan algo Sin necesidad que uno Se los pida Porque yo les aclaro Yo no le pido a nadie Y si yo digo Y si yo le he dicho En algún momento Que mi rodilla me duele Es porque me duele Y no lo he hecho Por dar lástima Sino que Ustedes no lo pueden observar Que mi rodilla Ay me ha dado un gran problema Me duele demasiado Entonces Pero Ahorita gracias a Dios Ya no me duele Desde que empecé a tomar Las pastillas que le dije Ya no me duele Gracias a Dios Entonces Ya no voy a decir Que me duele la rodilla Y no lo digo Por causar lástima Ni por pedir Como dicen algunas personas Yo no le pido a nadie Yo trabajo Yo trabajo Pero si me dan Yo agradezco Y agarro lo que me regalen ¿Verdad? No puedo despreciar No se puede despreciar A nadie ¿Verdad? Uno tiene que ser agradecido Con las personas Que le ayuden ¿Verdad? Porque dicen que el pedir Es fuerza El dar Es voluntad Y si alguien a mí me da De su voluntad Yo le agradezco Y yo le estaré agradecido Yo agarro lo que me den Gente Pero Les aclaro Que yo no le pido A nadie Jamás le he pedido A nadie ¿Verdad? Bueno A mi familia Si en alguna ocasión Ya le he pedido Alguna ayuda ¿Verdad? A mi familia Por cierto Me la han negado también Gente Se le aclaro ¿Verdad? Entonces Desde entonces Yo me dije Que uno Tiene que trabajar Para poder obtener Sus cosas Que uno quiere ¿Verdad? Para lograr todas las metas Hay que trabajar Gente ¿Verdad? Todos tenemos derechos O sea Nadie tiene obligación De darle a alguien Ni la familia No tiene obligación Nada Si da algo Es porque le nace ¿Verdad? Pero yo les aclaro En alguna ocasión Este Bueno En otros tiempos ¿Verdad? Que yo he pasado Bien fregada Pues yo a veces Si he pedido ayuda Y pues como les digo A veces me la han dado A veces me la han negado Pero igual Este Nadie tiene obligación De mantener A nadie Ni de darle a nadie Cuando alguien le da A uno Es porque le nace Y porque quiere hacerlo ¿Verdad? Entonces uno No puede despreciar ¿Verdad? Yo le agradezco A todas las personas Que me han ayudado Que han ayudado Al vecino Que hasta las niñas Santitos también Le han mandado Ahí su canastita Yo le agradezco A esa linda mujer Que el señor La bendiga Y la proteja ¿Verdad? También a la persona Que nos mandó La cajita Que el señor Me la bendiga Me la proteja Gracias Gracias De verdad Gracias Por tener ese detalle Tan bonito Porque eso No tienen cosas Solo para mí Sino para toda Mi familia Y eso a mí Me llena de felicidad Créanme Que las personas Que me juzgan Y que me critican Yo no entiendo Por qué lo hacen Porque yo no soy De las personas malas O que me voy a sentir Egoísta O que voy a decir Corazón Porque Dios Porque yo no le he pedido ¿Verdad? Entonces yo les agradezco Mucho Gente Así que ahorita Me voy a buscar El gancho Gente Porque ya es tarde Voy a buscar El gancho Y se lo voy a mostrar No son como yo pensaba Como los imaginaban No son como yo creía Vamos a ver Digo si hay una mirada Miren que ya ni recuerdo bien Cómo son los ganchos Que usaba Pero vamos a ver Miren Voy a cortar este palito Porque aquí este terreno Es de mi ex padrastro ¿Verdad? Entonces Él no me regaña Por eso voy a hacer esto No vayan a decir Por qué anda cortando Palos en terreno Miren Está algo grueso Este volado Pero Cabalito está exacto Ah Qué chivos Este palito Solo que está Está pesado Porque Como les digo Estos ganchos Se hacen con tiempo Estos se hacen con tiempo Digamos Nosotros Los buscábamos Hasta cuatro ganchos Y los teníamos De reserva ¿Verdad? Ay, qué chivos Miren Tiene que estar todo Y se hacen con el mismo Y se le hace pullita Así Miren Los caminos De la vida No son como yo pensaba Como menos imaginaba No, 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 no Aún quedó más largo Esto que es. Así lo vamos a dejar. Tampoco esta muy largo. ya perdí la experiencia este palo huele feo cuando está verde me duele la cabeza el olor que hace este palo uy me huele la cabeza me huele la cabeza ahora esto si tengo que pelarlo porque este palo tiene que estar lisito le cortamos el gancho este palo si tengo que pelarlo porque este tiene que deslizar para que agarre bien las bellotas de maicillo nosotros nos íbamos todas las tardes a conseguir estos ganchos con la amiga cortando palos porque a veces encuentra uno gancho bien bonito y se le hace a uno más fácil para trabajar los caminos de la vida no son como yo pensaba como me los imaginaba ay hasta perdí la experiencia en pelar este bolado antes era buena para esto pero ahora soy buena para dejarla a los piliches allá a la tienda uy miren gente después de esto me voy a ir a comprar ropa porque ya me avisaron tengo mis planes bien hechos ahorita nos vamos a ir a trabajar este y vamos a venir como al mediodía ahorita son como las 8 de la mañana vamos a venir no yo digo que para declarar ese poco de maicillo nos vamos a echar unas 2 horas 3 horas de ahí gente me voy a venir a pegarme a mi almuercito porque mi hija se quedó cocinando ella me va a hacer comidita nos va a hacer ella nos va a hacer porque miren gente mi hija me ayuda bastante ella me ayuda me cuida al niño cuando la Fer está en la casa pues ella también me lo cuida cuando yo salgo entre las dos lo cuidan me le dan comidita yo salgo sin pena porque gracias a Dios Ivancito ya él ya está bien entendidito hubo un tiempo que vieran que me costaba porque él quería andar pegado solo conmigo y solo conmigo yo a veces no lo podía llevar por eso de ese virus que ha dado verdad tan terrible entonces entonces yo no me gustaba sacarlo me daba lástima a veces dejarlo porque él se ponía mal a llorar por mí pero ya ahorita gracias a Dios ya el niño está entrando en otra edad que él ya comprende yo solo le digo mi amor no te puedo llevar ya voy a venir ya él vaya mami me dice te amo te apuras me dice y antes no se me complicaba más entonces pero las bichas siempre me han ayudado a cuidar el niño las dos la Fernanda y la Abby y la Abby también me cocina la Abby se encarga de cocinar o sea frijoles cualquier cosita para la casa ella siempre me ayuda cuando está estudiando no me ayuda mucho porque miren esa niña ahí viene tira su bolsón y agarra la computadora y hacer tareas un montón de cosas verdad pero cuando ella no estudia la Abby me ayuda mucho me ayuda mi negra no me convence porque esta cosa tiene que tener mucha puya no me convence chiquillo no me convence no me convence chiquitito para la noja me vaya a quebrar la hora de trabajar porque si no no me va a pagar la dueña del maicillo si no trabajo bastante te llevas la verdad con nosotros trabajando ahí también es que yo le dije a ella cuando cuando ay que choco está cuando vaya de granar comadre le dije yo me avisa vaya así que hoy que me aviso vámonos comadre le dije yo ya habló ya habló comadre yo le digo comadre pero ella no es mi comadre pero así nos llevamos es una señora de respeto pero siempre yo le dije comadre comadre que vieras tiene que tener una medida uno para esta cuestión ni muy muy ni tan tan como decía mi madre una cosa moderada yo no la traje la llave no no traje la mariconera decirle la tía es que mire gente que diversito porque allá está mi ramadita y han venido ellos a regar las plantas decirle la tía que yo no traje la llave mi amor te amo y haces caso a la tía chulísimo bello mi nero como